Música Nos mandaron un mensaje a través del correo electrónico. Nosotros ya veníamos desde el principio de año incorporándonos a la red y nos avisaron por mail que íbamos a recibir una plaqueta de distinción con el premio y fue eso. Entrás a la red con tus datos y lo incorporás. Incorporás a la institución o no sé si tenés un hotel, un restaurante. O sea, es diverso. Tiene como diferentes rubros, digamos. Y hay uno que es de museos específicos y ahí están. Casi todos los museos de Montevideo por lo menos están. Y están rankeados y están puntuados y tienen un montón de calificaciones y eso es lo que va haciendo que se generen, por lo menos en lo que son turistas que utilizan la aplicación, una red y un circuito que les permite como ir a varios y que eso está bueno. Es un museo que se abrió como museo en el 43 y pasó por diferentes gestiones. En un momento fue gestionado por una comisión de amigos hasta el 2012 que lo llevaban adelante. Es más, hicieron muchas obras. Por ejemplo, la sala anexa es una de las obras que hizo esta comisión y sí tuvo mucha actividad. Yo entré este año, a principios de año, y bueno, había que plantearse varias estrategias, no solo en la comunicación. O sea, todo lo que tiene que ver con la museología, con la museografía, con las líneas de trabajo. O sea, plantearse un proyecto de museo y de casa museo que tiene como subdiferenciales respecto a un museo de arte contemporáneo, un museo de historia natural, ¿no? Es una tipología de museo diferente. Y el tema de las redes es que, bueno, por ahora nuestro equipo de trabajo es pequeño y el acceso a las redes es bastante sencillo. Y lo que tratamos de hacer fue eso, bueno, poder cubrir todas las redes para poder tener la mayor cantidad de difusión y acceso posible a nuevos públicos, más que nada. Vamos a hacer también mucho hincapié en el área de letras, porque es la casa de Zornilla San Martín, que fue el poeta de la patria. Y también a cotidianidades, ¿no? Porque la casa museo lo que tiene es eso, es como recortes de costumbres, de momentos que te hacen referencia a hechos puntuales, en este caso de la vida de las personas que vivieron y que habitaron, que hicieron uso de este lugar.